Música Aquí se han cruzado los enemigos de la vida, cambiaron madrugadas por la oscuridad del viento, robaron el primer beso de las rosas, el manantial que adornaba sus besones y los puntos cardinales de su viento. Katherine Rivera Mundo nace el 5 de mayo de 1989 en el Departamento de La Paz. Su infancia la vivió en medio de los libros. Desde temprana edad se destacó en este arte, participó y ganó diferentes concursos, escribió decenas de poemas, versos, que posteriormente fueron abrazados por el fuego del olvido. Y me di cuenta que el poemario que tenía no era poemario. No tenía calidad, forma, como para decir esto es un poema. Lo dejé. De hecho, fue un buen ejercicio quemarlo y no quedarme con ninguna copia. Los pájaros forman una barrera de signos que se desnudan. Hoy, gracias a su formación y a la ayuda de sus amigos poetas, la historia es diferente e incluso ya logró las primeras publicaciones. El de la revista Cuadernos y Panamericanos, número 739. Su inspiración es el mismo dolor. Ejemplo de ellos, este poema que le escribió a su abuela. A mi abuela le diagnosticaron Alzheimer. Entonces, pero antes de eso yo había escrito un poema, que ya lo había trabajado en grupo. Se llama Cabello de Agua. Mi abuela lleva rosas sembradas en las manos. Su musa la comparte con niños de Parvularia, donde intenta abrirles el camino al universo de la literatura. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.